Hola, hola, hola. Bueno, ya salí de la iglesia, bueno ya hace mucho que salí de la iglesia, son las 12 menos cuarto por ahí, ¿sí? Y es hora, como os dije esta mañana, es hora de marinar nuestras costillas y ahora os voy a enseñar todos los ingredientes que voy a usar para marinar las costillas y mañana los voy a preparar, ¿vale? Así que, ahora estos son los ingredientes, como dije que iba a hacer las costillas a la barbacoa, tengo aquí sazonador de barbecue, ¿vale? Voy a usar un sobre, voy a usar especial para pinchitos, voy a usar salsa de sweet chili, mirad, sweet chili y voy a usar pimiento, pimentón picante. También voy a añadir limonchuelo, voy a añadir sal, voy a empezar a meterlo adentro, uno, dos, ¿vale? Luego voy a añadir un poquito de pastilla de caldo de caldo, así que voy a empezar añadiendo las especias, como unos tres o cuatro cucharitas de cada especia, así. Y vamos a echar en este barbecue, ahí, todo adentro. Y voy a añadir la salsa de chili. Así, lo que queda lo voy a usar para hacer una vinagreta para nuestra ensalada. Ahora voy a cortar el limón, voy a meter aquí. Y ahora voy a añadir un poquito de aceite de girasol. Así, perfecto, perfecto. Lo mezclamos bien. Estas son las costillas. Mira, qué costilla más grandota. Sí, no voy a añadir más sal ni más caldo, porque así es suficiente, voy a probar. ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, vamos a empezar a hacerlo así. ¡Uh! ¡Oh! Bueno, podéis usar guantes si queréis hacer esto. Yo no uso guantes, yo lo hago así. Y vamos a ponerlo al otro lado. Así. ¡Uh! Mirar qué pintaza de costilla. Así. A mi hijo le encanta la barbacoa. Todo lo que es barbacoa. Pizza barbacoa. No sé qué barbacoa. Salsa. Patatas barbacoa. Todo barbacoa. Así que lo voy a tapar ahora con papel al bar. Voy a lavarme las manos. ¡Ah, buenos días! ¡Feliz Navidad! ¡Tururú, tururú! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahí es el 25 de diciembre. ¡Tur, tur, tur! Vale, ahora son casi las 11 de la mañana. Voy a empezar con la comida de este día. Voy a empezar primero con los postres, porque como los voy a hacer al horno, para que se vayan enfriando poco a poco. ¿Vale? Y luego ya seguiremos con los demás. Así que voy a empezar y en todo este vídeo solo lo haré sin hablar, ¿vale? Para que luego vayáis viendo todo lo que voy a hacer durante el día. Y al final del día ya os diré hasta luego. Bueno, vamos a empezar ya, que si no se nos va la hora. ¡Nos vemos! Bueno, para empezar voy a empezar haciendo la carta de manzana. Tengo ahí las bases de pizza, ¿vale? Y voy a poner en la parte de abajo, en la base, voy a añadir mermelada de arándanos. La mermelada que me vino en la caja de de Gustavo, ¿vale? Lo voy a poner así muy bien en la parte de abajo. Bien, bien, bien. También lo voy a poner en la otra, que voy a hacer dos cartas de manzana. Así, muy bien. Ya tengo las manzanas bien troceadas así en láminas y voy a empezar a colocarlas así, encima de la mermelada. Voy a colocarlas todas, tanto voy a hacer como, tanto en una como en otra, igual, ¿vale? Todas así, siguiendo el patrón de cómo van así las láminas. Y así, pues, ya tengo todo. También he añadido un poquito de mantequillo, ¿vale? Y los voy a meter al horno, ¿vale? Mientras se nos hacen la tarta de manzana, voy a hacer el otro postre que os dije. He estirado la masa, esta masa es de hojaldre. Y voy a empezar a añadir el chocolate encima de la, sobre la masa, ¿vale? Así. Después los voy a cortar en tiras. Porque os he dicho que quería hacer una tarta de como una flor o una... Algo parecido. Que hay una publicidad que siempre veo cuando veo los vídeos de YouTube o cuando veo la tele, que así lo han hecho. Así que quiero hacer un, algo parecido o igual, ¿vale? Pero he visto que solamente, he comprado poca masa, pero lo voy a usar así igual, ¿vale? Tenía que comprar dos paquetes, pero he comprado solo un paquete y en cada paquete me venía solamente dos. Así que después de enrollarlos todos, mira, los estoy bañando ahora con huevo y así los he metido. Lo que os he dicho, vienen poco. Tenía que haber comprado dos paquetes para tener cuatro. Así se quedaría una buena, una buena forma, ¿vale? Lo metemos al horno y vamos a seguir con lo siguiente. Ahora voy a preparar también la ensalada, ¿vale? Para tener ya lista, ¿vale? Y como os dije, he comprado esos cogollos, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a partir en cuatro, ¿vale? Cada, cada cabeza de cogollo lo voy a, en cuatro. Y lo voy a meter en la fuente sin aliñar, ¿vale? Para que cuando vayamos a comer, vamos a ver el aliño y lo usamos encima y la ensalada seguirá siendo crujiente, ¿vale? Ahora voy a, ¿veis como os he dicho? Los he cortado así y ya puedes coger la cantidad que quieras y lo puedes comer. Vamos a empezar haciendo el aliño, ¿vale? Que como os dije, cuando estaba marinando la carne, que voy a usar la salsa chili para hacer nuestro aliño, nuestra pequeña vinagreta. Así que voy a añadir en este bol un poquito de chili, un poco de aceite de oliva. Y también voy a añadir vinagre de manzana, ¿vale? Esto dependiendo de si te gusta mucho vinagre o no, puedes añadir más o menos. O si no tienes vinagre, puedes añadir limón que también le vendrá muy bien a nuestra ensalada. Así que después de hacerlo así, lo voy a meter a la nevera para cuando vayamos a comer, ya escoger un trozo de cogollo y echar la vinagreta encima, nuestro aliño encima, ¿vale? Así que ya están estos tres preparados. Ahora vamos con la costilla. Lo tenía en la nevera toda la noche, así que es momento de añadirlo a la nevera. Ya os he enseñado la verdura que voy a hacer con estas gambas. Y ahora lo voy a meter a la nevera y ya está listo. He hervido arroz, que no hace falta que os enseñaría. Mira cómo se nos ha quedado la tata de manzana, los rollos de chocolate y esto es lo que tengo en la mesa. Vamos a comer ya. Mira cómo se nos han quedado las costillas. Mira el arroz, que ya lo hice, que no os lo he enseñado. Y también ahí está el salteado de verduras con las gambas. A ver, ¿veis? Con las gambas estaba buenísimo, buenísimo. Ahí tenéis las patatas que vinieron en la cara y los he salteado con bacon, como os dije. Y ahí están los filetes de panga, ¿vale? Y, ¿qué más? Está la costilla, mira los rollitos de chocolate y solo eso. Así que nos vemos, hasta pronto. Ya está por hoy. Ha sobrado bastante comida. Ya lo comeremos mañana. Y eso es lo que hemos hecho hoy. El día 25 de diciembre. Y lo hemos pasado bien, así que espero que lo hayáis pasado bien vosotros. Y nos vemos hasta mañana. Feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿vale? Es que voy a terminar comiéndome el dulce. Mirad qué pinta tiene. Adiós. Adiós. Bye, bye.